Gran cantidad de desechos. Durante la campaña de limpieza que se hizo en las cercanías del Colegio Técnico Profesional San Isidro, cerca del Conabdis y del Hogar Betania, se recogieron 540 kilos de desechos. Encontraron plástico, vidrios, espumas, puertas, bolsas y otros, los cuales fueron trasladados a la planta de transferencia de la Municipalidad de Pérez Celedón, ubicada en la comunidad de las Juntas de Pacuar. Nosotros, en conjunto con el Colegio Técnico de San Isidro, el año anterior y este año, quisimos implementar nuevamente la campaña de limpieza justamente de esta zona institucional que tenemos acá. La idea justamente es tratar de sacar toda esa cantidad de desechos y residuos que se colocan aquí a las orillas de las calles, principalmente del sector que está detrás de lo que es el Conabdis y la oficina nuestra. Empieza completa hasta el sector del PANI y hasta la salida aquí de la estación de bomberos. Esta actividad viene siendo un complemento del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado la semana anterior, el 5 de junio. Y lo que queremos justamente es integrar a estos jóvenes estudiantes, también va a participar todo un grupo de la Universidad de la UNED, así como miembros de la Fuerza Pública que van a apoyarnos aquí en la gestión. Entonces la idea es justamente colaborar con todo eso. Además, esto también está patrocinado por la Municipalidad de Pérez Celedón, la Oficina de Gestión Ambiental, que nos facilita todo lo que son bolsas, guantes, insumos necesarios para la adecuada manipulación de estos residuos. En esta campaña se sumaron funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico, de la Fuerza Pública y de la Cruz Roja, además de estudiantes del Colegio Técnico Profesional de San Isidro y del Grupo Ambiental Gilguero, que pertenece a la UNED Todos. Se sumaron a esta campaña de limpieza.